y en los dos brackets contra big fred que ahorita la vamos a tener en pantalla versus sean ya estamos en top 8 y saludos a chan que me va a acompañar ahorita al extremo saludos también ya defraudea el pueblo pero ahorita pues estamos ahí vamos pero pero si ya han jugado sean y fred en torneo web pulse verdad que no parece que no han jugado en la primera entonces hemos visto varias marchas que han sido primera vez en esta ocasión verdad no hemos tenido la oportunidad de compartir mucho con nuestros amigos de tegosigalpa pero aquí estamos aquí estamos compartiendo y se viene una buena match entre sean y big fred y aquí como hay tanta variedad de personajes entre los dos randell tiene más que todo fox pero lo he estado viendo con el cepillo también tiene al greninja que es muy bueno y fed tiene a tres siempre se le conoce más por la rosalina pero tiene el avallo de estado que estaba muy bien y la canela de paso que de que de vez en cuando la estaba sacando casi no lo usaba mucho pero la tiene entonces si yo le comentaba a big fred afuera de las cámaras de que él tiene cubierta varias matches porque él utiliza a rosalina utiliza bayonetta y utiliza a canela él me mencionó que no tiene muy pulida canela pero igual tiene cubierto a varios counter picks verdad de hecho a mí me tiró rosalina le puede impactar la match 2 a 2 y después me la cambió a bayonetta y y supo cubrirme bastante bien las opciones así que vamos a ver sean que nos tiene preparado para poder vencer usando a fox ahí le tire varios tips ahí afuera de cámara para ver si le funcionan a ver si la aprovecha pues esperemos que tengan una buena una buena batalla pues pero si san pedro de sus tegos san pedro son representando a legacy y 3 tengo representando team pixel gaming primera vez también yo creo que en torneo en general creo que nunca han jugado antes entonces esta va a ser aquí vamos a confirmar creo que no ha jugado ni una vez ajá cabal vamos a ver qué tal yo creo que se van a ir con los medios de cada uno no creo que vayan a querer probar y dependiendo del resultado van a ver si hacen cambios pero creo que se van a ir a lo seguro que no van a irse a lo seguro vamos a irse a lo seguro y fruta curita acaba de vencer a silver x y sean la cabeza era soto y pues sin más palabras empezamos la match no randell perdió contra soto perdón randell perdió contra soto y eso fue lo mandó ahorita donde fred el que le ganó a silver x correcto ahorita va a ser un botón check por cierto va a ser bueno excelente tenemos al pick y para los que puedan ver aquí al lado mío tenemos los trofeos correcto los trofeos miren para el segundo lugar para el tercer lugar el que tiene sean tercer lugar y el primer lugar este bonito trofeo dorado verdad conmemorativo por este tercer sumi color no se distingue mucho pero si es diferente si se ve un poco más dorado el primer lugar así que vamos a ver quién se lo lleva ya soto y eco fire tienen asegurado un trofeo así es si ellos por estar en winner final ellos tienen hace uno de otros dos tiene asegurado tercer lugar y el otro segundo si gana vamos a hacer unos saludos aquí a los que están en el chat de tweets un saludo para mí con es para javos chino para garza 18 soy jaco killer one soy joaco comparten el stream para que más personas lo puedan ver un saludo para dj las lo que ya se fue para sus aposentos estamos viendo gracias gracias por estar viendo y pues empezamos la batalla son de su big fred correcto como me imaginé no quiero que ahorita no quieren probar a secundarios quieren irse para ver para ir tanteando cómo está el macho este macho todavía a nivel profesional así como que gringo digamos la idea de voz casi no se han encontrado entonces va a ser bien interesante ver cómo se desarrolla porque no estoy seguro se ve bien siento que la estrella puede limpiar bastante a poco de repente pero hay que tener cuidado con eso pero pero siento que más la velocidad de fox puede ser a favor un punto a favor del personaje pero vemos que rosalina está jugando bastante agresiva como no lo hemos visto antes como que se sabe la macho y aquí hay que tener cuidado encima de la macho de no caer en las mañas de rosalina de si va en el estrella a cierta distancia no pegarle porque es lo que está esperando para que te suene así es tener cuidado con eso también estar pendiente de las mañas sé que la recuperación es fácil hacerle tuve ajá sí recordemos que rosalina no tiene hitbox a la hora de hacer el recovery entonces ahí es un momento donde uno puede aprovechar hoy y tenemos la primera toca acá a favor de big red y mucho tiempo se mantiene en el edge perfectamente espaciado para que le pueda dar el edge angulado hacia abajo y fox super liviano se iba a ir toda la vida y creo que me recuerda bastante a la rosalina del smash 4 lo utiliza bastante bien sabe bastante no lecha utilizando la rosalina a la luma a la distancia sabe especial bastante bien para que de manera proteja de que esté protegida a rosalina muy bien hay randell escapando hacia el lado en el aire para aterrizar a randell está costando bastante y como su láser a distancia no hace no hace knockback entonces no es como que tiene una manera de alejarse de la estrella protege totalmente tenemos que ya tienen 103 de daño en la segunda stock verdad de toquecito en toquecito ya le tiene la segunda stock con alto con tres dígitos de daño y esto se está viendo bien bien difícil no sé si será el macho de la combinación del jugador pero sí y pareciera por lo menos en papel que que rosalina tiene bastantes bastantes herramientas para lidiar con fox todavía tiene smashes rápidos por si como pasó ahí cerrando el buchillo desafortunadamente y le supo castigar vemos que ya sean está queriendo se adaptar un poquito más ya no está cayendo tan agresivamente porque sabe que lo está castigando bastante luma está jugando bastante neutral esperando ver quién comete el primer error y a estas alturas no sé si randell ya estará por lo menos considerando otro macho para un saludo para pc y se lleva la primera match rosalina luma cargo de pico y no sé si habrá calculado mal el ángulo si me fije que la cámara se puso un poco loca no sé si de repente no habrá visto dónde estaba la orilla pero pero si no calcula bien y le quita el stock no se le esperaba pero vamos a ver que éste elige sean para counter pic para poder empatarle en la mala el set a big red y por mientras vamos a saludar aquí te está saludando la patrulla alex lynn saluda también pc mace proud dreamer saluda hasta la ceiba a gaming luigi y y a bbop un saludo un saludo para todos compartan compartan el stream por favor para que podamos de todo disfrutar de estas excelentes matches estamos en el smash summit versión número 3 aquí en las marchas tenemos que en el stream están jugando es de sus robots se pueden confirmar cómo va cómo va a ir aquí randell no sé si va a considerar para estos robots va ganando robots uno a cero a ellos están en los dios bracket voy a escuchar y pues volvemos a mantener con el fox y tenemos que eligió más vídeo que es más pequeño tal vez también la esperanza de randell es que que no tenga mucho espacio para escapar a para pensar que la pueda alcanzar más rápido y no me parece mala estrategia porque muy rápido tiene maneras de acortar la distancia muy rápido entonces incluso por lo mismo cuando de repente hitboxes puede ir votando a la estrella en la última marcha randell no hizo mucho eso de repente de repente no tener la oportunidad autorizada mucho a rosalina pero si de repente hay maneras en las que puede poderla votando porque es un gran factor creo que el periodo de adaptación le duró bastante tal vez en este que vemos una pelea más pareja tenemos a rosalina que nos deja regresar a fox al stage y es bien difícil cuando se recupere porque todavía rosalina con la estrella puede fácilmente sin sin estar en mucho peligro hacerle es y si falla pues no pasa nada porque está protegido por luma tenemos que le quiso hacer es su frame porque no tiene donde tiene que aprovechar con sin luma así es que la vuelve a votar gracias a cara muy bien randell y en randell así deshaciéndose de luma vemos que ya está un poquito más pareja la marcha y así no hay muy bien por fred pero ha sabido aprovechar los momentos que no tiene luma o jugaba un poquito defensivo solamente tira los tira las cosas que tiene que tirar y no se arriesga mucho el juego un poquito más vistoso cuando tiene la estrella porque puede hacerlo pero si puede jugar un poco más seguro mira ya llevamos casi dos minutos de match y todavía tienen las tres vidas las tres stocks y minuto y medio poquito más la pieza muy bien cuidado excelente por parte de sean pudo recuperarse sin ser tan y le quita la primera y rápido si no tuvo donde trató de tirar un aero y randell y le vuelve le devuelve con otro más excelente por parte de big fred mira acaba de salir son y ya le sacó 44 de daño big fred y si hay tal vez randell enfocándose mucho en la estrella hay que tener cuidado que saber identificar cuando podés con la estrella cuando no el uso de luma pero ya tiene 61 de daño vamos a ver que nos tiene preparado sean los saca el este ya quiere hacer un pero lo falla le pega el segundo pero tenemos a sean que no quiere ceder quiere empatarle la marcha como de lugar y le hace uno más y casi le quita la segunda más de eso y no lo aguantan uno más y le quita la segunda stock y es que es que lo difícil porque porque grande el trata de tratar de el espacio que siempre encuentra con el espacio que tiene con la luma te fijaste como la banda de abajo le agarre los más ahí es que tienes que tener cuidado de la luma secret service como le dicen en el servicio secreto y aquí no te sabría decir no estoy seguro si el macho de repente tan tan difícil sólo es que frez le ha sabido la sabiduría pero si se ve y se ve un poco difícil se ve un poco difícil pero yo creo que sí la tiene a favor pox porque es un personaje más rápido pero creo que tenemos escudo siempre que es el problema tiene un escudo siempre enfrente de ella y rande lo dando lo que quieres acercarse y no lo deja porque el luma hace el trabajo sucio no no tiene manera de a distancia matarla sin que él se ponga ahí por ejemplo son saibí que de frente de rosalina con dacia para que de frente rosalina aquí tenemos a ayuda también que le vamos a rígido porque andamos al teoría está pero aquí estamos pues ya estamos aquí lo que estamos realmente que se ven un evento como este lo pone a uno un poco triste pero pero ahí va hay felicidad y muchas felicidades a robot que me ganó gran player gran player pero sí y aquí y acá fíjate que hemos estado debatiendo con vino no estamos seguros si es el macho de repente será o será el jugador que de repente pero pero como miramos así por lo menos en papel a la rosa como fox bueno fíjate que realmente estaba curioso de ver esta más porque no tengo una idea clara de cómo le podría ir a poco contra porque todavía en alto nivel de voz y la casi nos encuentran verdad creo que se han encontrado pero yo creo que esta voz ya no estoy seguro pero la realidad que te voy a decir que si me imagino que va a ser difícil para poder darle a porque porque es roger y hay una estrellita y rompiendo todo básicamente nada antes y lo que quiere hacer por qué nos están diciendo ahorita 20 quien 20 robot ahorita el 20 a favor de él pero ahorita en este game el problema tiene tres tops ok 2121 pero vamos a regresar aquí acaba de pegar pero regresemos al stream grande decide cambiarse al green y ok yo de repente estaba esperando el servicio que llegó por la espada pero pero por lo menos el green y ya tiene el proyecto puede interrumpir más a la estrella pero vamos a ver como menos con esto tiene un nivel que puede entrar un poquito pegándole más a luma tiene un poco más de rain pero vamos a ver qué tal funciona esto recién llegada a la estrella frente inmediatamente hizo un combo como de 30 por ciento y le hace no pero 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 casi le quita las dos días y realmente qué bueno una nueva generación de todo esto muchas veces tengo realmente una temporada que estaba un poco muerto los muchachos habían retirado o algo pero estos chavos vinieron a salvar esta escena también a salvar la escena correcto el futuro de smash brothers aquí en el país estamos felices con lo que tenemos y le quita la primera stock atrapado pretación él hizo lo correcto de agarrar escudo pero quedó atrapado en la animación y la agarró y no pudo hacer nada realmente vemos que se le está complicando un poco a randell ya verdad perdió su primera stock esa rosalina no pareciera que se va a ir ahorita va a recibir mucho daño antes que podamos ver una fresh y un stock de parte de ella y miren de tíos y de tíos ya tienen 43 de daño a son big threat eso es lo que busca siempre estarle bajando daño de a poquito y estas son las oportunidades que no sabía aprovechar mi verdad del esto cuando cuando está haciendo la estrella pero es que viste también juega bien evasivo sólo tira lo que tiene que tirar no se sobre extiende y ahí cuando regresa a la estrella es cuando empieza a presionar como ahorita por ejemplo que bien que bien como la salud y le ha vuelto a lograr el hitbox pero se funcionó en el lado 63 por ciento por parte de randell vamos a ver qué tal me parece que la luma le extendió el hitbox desde el smash attack y por eso le quitó las torres y ahí tiene que tener cuidado grande con el combo que reciba donde está la estrella le fue con todo y estrellitas lo dejó viendo el cielo excelente tirando las estrellitas randell para poder regresarse de manera safe al stage la forma en que tres posiciones a esa estrella que no te deja estar un excelente combo de parte de mi fred para que utilizando al luma para acomodarse le pegar el upper se fijaste la distancia que estaba tenía como la distancia como de cuatro personas y aún así supo cambiarla muy bien y realmente qué como que me parece un poco feo para randell verdad como que vick fred en cada macho está creando el mío bueno es bien inteligente bien habilidoso puede colocar esta estrella de una forma que no estás ni lejos de él y tampoco está cerca si la acaba de matar acaba de morir tiene unos cuantos segundos siempre pareciera que todavía no se echa para atrás el downfield a una nueva estrella estaba difícil hay alguien feo eso y opciones que nadie porque quiero aportar no agarro que yo quiero aportar le va a ser el grado tranquilo ahí esperando mejor dijo no me arriesgo si me gustan las estrellas pero no me quiero acercar a esta y le hace un buen trade que casi le quita las toqueros pero 120 le quitó las opciones de landing y lo espero con un down de mania y bueno muy buena por parte de felicidades que el nuevo talento de te gusta está felicidades para haber ganado el set y una palabra big fred como te sentiste con esta batalla ver su propia había jugado contra un fox a y te gusta no de hecho solo online solo online y me di cuenta ajá que abusé pues necesario los ajá y el downfield para parar a todos con greninial pero hablando de la mano es una pelea estúpida porque los dos nos morimos de unos más a los tontos sí como los dos son supermeros y robotea acaba de ganar robot del ser el skin que escogí ajá no es el mío es el bueno bueno vamos a todo donde yo estoy ahorita ajá aquí yo sí o my con ellos yo me con él me ayuda a perfeccionar el caballo vamos a excelente queremos queremos informar al stream que está viendo que robot acaba de derrotar a eden losers está fuera del torneo del sumer muchas gracias felicidades felicidad big fred felicidad robot Hasta el día de hoy